Las pociones de armadura de piedra deberían... ¡Oh, Dios! ¡Me voy a pesar la diarrea otra vez! No puedes ir al baño. Acumulas armadura solar. ¡Está bien! ¡Mamá! ¡Baño! ¡Qué amor! ¡Baño! ¡Baño! ¡Oh! Fue uno grandecito, ¿verdad? ¡Bien, Kenny! Bebe tu elixir de mangosta. ¡Ahora yo usaré el toplo burlador! ¡Pero mirá cómo está ese ojete, papá! ¡Cómo te gusta! ¡No pares, chico engüencha! ¡Isabel! ¡Pero la concha de la madre, ¿qué? ¡La puta madre, Isabel! ¿No me estás mirando en esto? ¿Por qué no te fijás si lo tenés en el orto? ¡Ey! ¿Qué estás mirando, Isabel? Lo siento, pero... ...puedes olvidarte de ser jokage. ...porque... ...soy el más perrón aquí. ¡Ánima el planet! ¡Me parece muy inapropiado! ¡Chupame la pija! ¡Cambiá en este mismo instante! ¡No cambie un carajo! ¡Me pongo pelotas! ¡No, hijo de puta! ¡Está bien! ¡Cambio! ¡Den piedad de mí! ¡Aremos rock y cuenta nueva! ¡Lo juro! ¡Sólo dame otra oportunidad! ¡Vaya! ¡Esto es nuevo! ¿Ahora te arrepientes, Eggman? ¡Si te portaras bien! ¡No tendría que romper todos tus juguetes! ¡Caíste! ¡No! ¡Oh! ¡Le da una vez! ¡¿Pero qué es esta mierda?! ¡Oh! ¡Se lo da con la pobre pobreza, llamadita al puta! ¡Vos estás como una puta! ¡No se! ¡Será porque no la pobreza! ¡Bailás como el culo! ¡Si tuvieras cerebro, te mantendrías lejos de mí! ¡Te voy a convertir en un taco de carne! ¡Taco de carne! ¡Quieta! ¡Habla como el culo! ¡Más bien! ¡Escuchame, muerda almohada! ¡Ponete en pelota si querés! ¡Yo voy a cambiar esta mierda! ¡Menos mal! ¡Me tragué las bolas llenas, Isabel! ¡Tá que te parió! ¡Hey! ¡Haila mamá, would you like to be my sunshine? ¡Nigga, touch my gang! ¡We gonna turn this shit to Calumbo! ¡Ajúlmari! 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 ¡Ajúlmari!